¡Otro capítulo más de Assassin's Creed Unity! Nos encontramos en la cárcel, la 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 la... Habían matado a nuestro maestre, o contra maestro, como se llame... El jefazo de la casa. Y bueno, pues nos han encerrado culpándonos a nosotros. ¡Oh, sí! Está loco. Ya lo dije yo en el anterior capítulo. ¡Uy, este de la entrada! Ese no me gusta mucho, Ladronzuelo. Y al final fue el que mató a nuestro... Y... ¡Uy, que está loco! Da la casualidad que ahora estoy viendo la segunda temporada de American Horror History. Horror, Horror History. Y está en un psiquiátrico. Y mira, parece que estoy aquí. Vamos a hablar con este señor. ¡Ah, ya está! ¡Muy bien, gracias! ¿Qué hay aquí? ¿Lo puedes romper? ¡Ah, mirad fuera! Veamos, a ver. Eh, nos han dejado una buena cicatriz, eh. Hola, querite. Eh... ¿Qué queda? Dormir. Ve a dormir. Espérate, vamos a chafar de ahora aquí. Interactuar. ¡Hola! ¡Debo hablar con alguien! Pues nada. Ni caso nos han hecho. ¿Qué es esto? Este símbolo sí, eh. Me suena. La mariposita esta me suena. Del Assassin's 1. Que vio Desmond en la pared. Lo vio Desmond en la pared, pero no sé. A ver. ¿Tú qué? ¿Dónde estás mirando, Drugo? Ah, nada. Tranquilo. Tranquilo que no pasa nada. Vamos a dormir. Supongo que... Durmiendo se pasará todo. Uy, qué raro salía. ¡Están matándolos a todos! ¡Oh, Dios! ¡Socorro! Se quedó en la hora. Se quedó así para siempre. Pobrecito. ¿Qué te apuestas a que en el último capítulo, cuando termine el juego, veremos el reloj correr la hora? Como si estuviese ya en Pazar, ¿no? ¿No? Ya verás. Seguro. Segurísimo. Estás mirando. ¿Es que has intentado una imitación de Squaile o qué? Con el corte ahí. ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué? No estoy de humor. Devuélvemelo. Le doy a un botón y te lo quito. Listo. Ya verás. Ratón, 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 ratón. Y ya te lo he quitado. Estás morriendo, me entrugo. Hostias. Es un tramposo, ¿eh? Mira lo que te hago. Abuelete, toma. En toda la cabeza. Más que me va, abuelo, abuelo, ¿qué pasa? Hostias. Ahí, bien esquivado. Bien hecho, ¿no? Guau. Muy roja, ¿no? La sangre. Veamos si tu defensa es también. Uh. ¡Boma! ¡Tasca! ¡Azote! ¡Azote! La única antigüaya inútil parlotea como un idiota. ¡Repíteme! ¡No tengo nada más que decir, viejo! Toma ya. Si la barra del enemigo parpadea... ¡Ah, vale! Cuando parpadea es... Podemos hacer una parada perfecta cuando parpadee su barra. Ahí. Parada perfecta y noqueado. ¡Pumba! Bien, y aprovechamos. ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, amigo? Toma. ¡Hija! Sigue siendo igual de fácil, ¿eh? Que los demás assassins. Lo de... Lo de... Contraatacar y todo eso. No sé. Me podrían ponerlo un poco más difícil, ¿no? Yo que sé que tú... Que te tuvieses que... Devuélveme lo que es mío. Y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? ¡Oh! Ven aquí, vendrugo. Aparte esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! V. Yeah. Ahora sí. ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arno. Dio su vida, luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Pues a luchar, se ha dicho. O a entrenar, se ha dicho. Dos meses después. ¡Guau! Ya somos Super Assassins. En dos meses. ¿Todo ya? No, es broma. No. 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 ¿Qué le pasa a los barrotes? Brillaban. Oh. A veces las oportunidades suenan como un cañón. Asegurad a los prisioneros. Sígueme, chico. Vamos, vamos. Conquistaremos Francia. Con una espada de madera. Para usar la cobertura. Ah, vale. Cobertura. Vale, 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 vale. Ok. Vale, venga. Perfecto. No pasa nada. Prisioneros contra la pared. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dice que esto iba a acabar muy mal con la silencio. Atrás. Abandonar cobertura. Prisioneros contra la pared. Mantener. Mantener. Zaska. Hola, tío. What the fuck? Se me... Se me ha buggeado el mantener esto. ¿Qué pasa, tío? Qué flipe. Vale, salgamos ya de esta pocila. Qué fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Corro más que tú, desgraciado. Mira. Joder, es que me tengo que frenar porque si no, no puedo seguirlo. Vale. Ya, me ha pegado un tiro, chaval. Vamos a matarlos ya, tío. Venga. Pim. Pam. Oye, cabrones. Cuidado, ahí. Bien, perfecto. Me tengo que cambiar la letra E por la... Por el ratón, tío. Me irá mucho mejor darle en el ratón. Tú, muérete. Z para curarte. Anda, qué guay. Saquear. Cuidado. Ahí, ahí. Genial. Eh, si lo estoy dando, tío. ¡Ostras, tú! Cuidado. Toma, ya. Pim. Pam. Traca, traca. Toma. ¡Uh, que vienen las putitas! ¡Lol! Eh, qué cojones. Me han dado dos, tío. Toma, gón. ¿Dónde coño se ha metido este ahora? Vale, aquí. Joder, es que... Mira, me cago en la... Me está pegando unos tirones ahora. Míralo. Joder. ¿Qué coño? ¿Qué coño haces? Arno, tío. A ver, me cago en la... ¡Oh, Dios! ¿En serio, tío? ¿Qué eres, son Goku? No me jodas, hombre, por favor. Anda, vuelve. Pero no es por el ordenador, tío. Es por el puto juego. Está mal... Está mal optimizado, como habían dicho, ¿eh? No es normal que peguen estos tirones así. Venga, vamos. Anda, vamos. Corre. Sube. Bien. Casi me violan, tío. Ahí. Cúrate, anda. Cúrate, porque tela. Corre, shit, man. A ver si sacan un parche o algo, tío, para arreglar esto, ¿eh? Porque tela. ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Vengamos! ¡Ahí, ahí! ¡Trasca! ¡Que no es! ¡Toma ya! ¡No me atacan, tío! ¡Hala! Sí, ahora me dan a distancia. Anda que vaya cojones. ¿Cómo que tengo que defenderle yo a él? Si se supone que es mucho mejor que yo y todo atacando. Flipas. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Me está apuntando con el dedo como si fuese una pistola? ¡Hostias! ¿Dónde coño? ¿Pero este tío? ¿Qué cojones, tío? O sea, se ha teletransportado. Venga ya, hombre. ¿Qué me estás contando? ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Te rindes! 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 ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te ha podrido el cerebro, viejo! La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Salta, coño. Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Arrájate de esa cornisa! ¡Oh, mierda! Sí, señor. ¡Toma ya! ¡Hija! La que se está liando en la ciudad, chavales. Vale, y aquí acabaría la intro. Pero claro, tendría que hacerlo de tres capítulos, la intro, ¿sabes? Sería la hostia. Pues bueno, tres capítulos y ya hemos presenciado como cuatro bugs seguidos. Como van diciendo por ahí Assassin's Creed Bugity, pues sí, parece que sí, ¿no? Parece que tendremos que esperar algún parche. Bueno, yo seguiré jugando, pero a ver si suerte y me sacan algún parche que lo arregle todo esto, ¿no? Porque es que ha sido acojonante, tío. El teletransportado de un lado a otro. ¡Uh! Está destrozado esto, ¿o qué ha pasado aquí? O es que está muy, muy viejo. O es que es así. Sí. Algo tendrá esto, ¿no? El reloj, algún mensaje o alguna cosa. La ha dado cuerda, por fin. ¿No? ¿Hola? Va a buscarlos. Muy bien. Vista de águila. ¡Coño, yo quiero eso! ¡Qué chula la moneda! ¿Qué significa esto? Es una flor. Una flor muy gay. Busquemos esta pista, esta señal. Que será allí donde hayan... La hermandad. Ahora París está abierta. Puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador para continuar la historia de Arno. Pues como estoy grabando y tal, pues vamos a seguir la misión. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Evasiones con bombas de humo. Pues si ya las ha tirado mi compañero. Recuerdo completado. Perfecto. Sube. Muy bien. Pris Castile. Hola. Misión de dificultad alta. Compra habilidades, armas. ¡Ah! Es de dificultad alta. Pues aún no, lo siento. Miré a la misión principal, que se supone que es para eso, ¿no? Para ir subiendo de nivel. Y cosas así, ¿no? Joder, chaval. Se están matando por todos lados la gente. Mira, mira lo que hay. Madre de Dios. Se están reventando, pero entre todos, ¿eh? Pero bien, bien reventaditos. Joder, Mike. Guau, mira aquí. La atalaya esta la hemos pillado o no. Me parece que no. Alarma en la zona. Anda, ¿podemos subir? Ah, no. ¿Dónde vamos aquí? Demasiado, demasiado. Voy a descubrir la atalaya de la zona y me voy a la misión. Joder, chaval. Mirad qué pedazo de ciudad. Qué chupirre que te guay lo han hecho. Mira. Toma ya. Toma ya. Ole. Ole. Y hasta allí se ve la gente y todo por allí. Me está minado de gente esto, por favor. Salta para allá. ¡Yijí! Madre mía, que no te mates con esto. Que no te cohetes ni un pelín de vida, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! Vámonos para la misión, señores. Vámonos. Bien, ya estamos llegando. A ver. A ver con los comunicaciones aquí. Ahora que Arno está en la prisión, hay que buscar a Belek y hacer unas cuantas preguntas al viejo. Jugar. Yeah, baby. Vamos para allá. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Vale, se ha puesto a llover. De la nada. Investiga esa en capelle. Investiga dentro. No podemos entrar, ¿no? Por ahí. O sea, está todo cerradito. Pues nada, para arriba. ¿Os acordáis que en los anteriores Assassin's tenías que... Sobre todo en la saga Ezio tenías que idear, dar vueltas, buscar un mínimo para que pudiese escalar? Pues aquí no, aquí. Es todo recto, toma ya. Todo recto para arriba, venga. La hostia, tío. Mira, la puertita esta nos dejarán pasar. Yo creo que sí. Joder, macho. Es que se teleta las puertas, pegas tirones de la hostia. Y no es por el ordenador, ¿eh? Porque he jugado a otros juegos que tienen mejor gráficos que estos y todo. Y me van de putimoder con la nueva tarjeta. Pero es que... Que podrían meterle resistencia. Que se canse tu personaje. Que no sea todo tan fácil, ¿no? Es que si no ya... Es que siempre es darle un botón y subes tú solito, venga. Hasta luego. ¡Qué bonito! Lloviendo todo. Es muy chupi guay. Esto es de muy oscuro. ¡Hala! Mira el sol ahí. Me ha dado en... En el centro, tío. Toma ya. ¿Vale? Me estoy adentro de la capilla. Bueno. Hemos pillado por lo menos... Esto, ¿no? Por lo menos hemos pillado... La atalaya. ¡Eh! Mola. Me mola como baja. Mira. Hay saltitos. Toma ya. ¡What the fuck, man! Cuidado. ¡Oh, shit, man! ¡What the fuck, el pavo! Pues... Lo que necesitamos. Ilumina, señorito. Lo que necesitamos. ¡Ole! ¡Ole! Ah, ¿sabías que lo tenías que girar para ese lado? ¡Qué crack! ¡Toma! Toma ya. Vale, ahora tenemos que... Me dejas moverme. Ah, tenemos que ir a ese punto. ¡Ah, que tiene un temporizador, tío! ¡Corre, corre! Creo, ¿no? Que tiene un temporizador. Vale, perfecto. Ya estamos aquí. Guay. Y tenemos que tirarnos. ¡Iha! ¡Toma ya! Pues vale. Muy chupivo, ¿eh? Veo un vacío que está abierto. Pues me tiro. Interesante. ¡Oh, no! Arnaud, ¿dónde has llegado, Arnaud? Sí que has tardado, mendrugo. Uy. ¿Qué es este sitio? Un santuario. Donde aprendemos y nos preparamos. Lejos de los ojos del enemigo. Interesante. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra. Es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Qué cabrones. Pues sí que lo ven todo. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. Perfecto. ¿El candidato se aproximará? Pues vale, me aproximaré. Qué rabia me da no poder seguir el ritmo del que anda al lado, tío. El cuco es claro. Así que el hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Monsieur de la Serre, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Serre te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Bebe de nuestra orina, hijo mío. Vamos a beber. Muy bien. Una cámara que no me deja ponerlo recto. Perfecto. Dios mío, Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Hola? ¿Mierda de pantalla de guardado, tío? ¿Me lo está lagueando? ¿Qué cabrones? Vale, nos han drogado, tío. Madre mía, nos han drogado. Hostia, qué chupi guay, eh. Mira tú, qué chupi guay. Vamos para adentro. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Oh, has entrado en tus recuerdos. Wow. Qué chupi guay. Hostias, hasta sale y todo aquí. Qué guay. Arno. ¿Te vas a tirar, Arno? Oh, macho. Todos los recuerdos que tienes. Con la guita. Qué bien. ¿Qué quieres hacer, Arno? Nos tiramos. Venga, nos tiramos al vacío. Vamos para adelante. Vale, esto ya parece terror. Cuidado. Se aparece... No podemos bañarte, padre. Valor, hijo. Tú te esperas. Estaré de vuelta cuando esta malecilla me lleve. ¡Padre! 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 ¿Dónde está el chico? Le dije a las seis. No te decimos que no nos marcha. ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Corre, corre! Tenemos que llegar, va. Hostias, se está alejando más. ¡Eh, tramposos! ¡Qué chupi guay! ¡Tropa! ¿Qué chupi guay es? ¡Qué mala leche, tío! Se están alejando todo el rato. Mira que son mala gente. ¡Oh, no! ¡No! Hostias, hemos descendido al infierno. ¡Hola! Es que el tío salta dos muros de golpe, ¿eh? Da igual que esté ahí en medio. ¡Pum! ¡Va, me lo salto! ¡Oh, shit, me! ¡Cuidado! Pero gira, gira, gírate, gírate. ¡Ah, vale, así va más rápido el cabronazo! ¡Qué bien! ¡Joder, es que le han metido unos cojones! ¡Madre, cuida los ojos! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Madre! Así que Kira no lo mató. Vale. Yo quería jugar al Assassin's Creed, pero parece que estamos en Alicia. Si la dejo aquí, me sieve el aseo. La verá cuando regrese. Escala, escala. Muy bien. Por aquí. Tú puedes... Parece que has causado un buen jaleón. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. No, no, llegas. La encontré en el suelo del estudio de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Mi padre no lo dejó. No, 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 no. Coño, mirad allí. Es Vegetta 77. Apartad, jentuza. Hostias, están todos aquí el clan este. Cuidado, sin que me detecte. Vamos a ir por la espalda. No es que sea un cobarde, pero es que está programado que si nos ve de cara... Pues la cagamos. Venga, ahora. Por él. Muere, puti. Je, 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 je. Te ha gustado, eh. Asesino fantasma. Hostias. Oh, no. Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros. Las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. Arriba, asesino. Perfecto. Ya somos de la hermandad y estamos super equipados. Bien. Arnaud Dorian ha muerto. Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. Están llamando novicio. Qué pringao. Están llamando. No. Perfecto. Recuerdo completado. Yeah. Secuencia 2. Recuerdo 2. Pues muy bien. Hola de nuevo. Hola. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir. Siéntate. Y descubramos la verdad. Eh... Reproducir. Venga, vamos pa' allá. Buena lección. Bienvenido a los asesinos. Iniciado. Yeah. Qué cojones... Me habéis infectado el ordenador. Qué cabrones sois. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Anda ahí, cocen, cabrones. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Pues nada. Cargando nueva secuencia. Para mí que el sabio es la Liz. No, yo voy dejando cosillas por ahí. A lo mejor. A lo mejor es la sabia. Es la sabia lo mejor, eh. Bueno, va a ser terminando ya el capítulo. Se va a hacer largo este capítulo, pero es que no me han dejado un margen para pausarlo todo, tío. ¿Sí? ¿Ahora sí? Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arno, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Pero si queréis que lo grabe, pues intentaría cortar todo el camino y todo eso y simplemente mostrar lo que es la misión. Y nada, dejad eso en comentarios o un simple hola y hasta la próxima. Podéis contactar conmigo a través de mi Facebook o Twitter, que encontraréis en la descripción. Vuestra opinión sobre el canal o mis vídeos se agradecen mucho, así que dejad en comentarios vuestros consejos. Ayuda o simplemente un hora. También podéis colaborar con el canal dándole un me gusta o ayudando a que mis vídeos lleguen a más gente compartiéndolo con vuestros amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!